Ya tenemos la skin de Darryl Omega Caja, al final lo conseguimos. Y ya no hace falta que sigamos petando de clips, porque si queréis podéis seguir. Pero ya tenemos esta skin y ya podemos descansar. Ya sabemos que los que vieron ayer la planta iban a salir los créditos y todo eso. El 12 de diciembre. Y creo que también saldría seguida el nuevo Brawler Grey y el nuevo Brawler Chester. Que bueno, Chester el legendario de Grey va a ser gracioso y se va a conseguir haciendo una misión de ganar una batalla. Y bueno, es muy sencillo. Espero que os haya gustado este video, dale a like si os gustó y adiós.